Y ahí está solita, sola su cuerpo, pídese de un momento, lista pa' vacilar, ay que será. Y ahí está, lista para el momento, pídese cuerpo a cuerpo, lista pa' revolver, ay que será. Y ahí está, pidiendo calor, mojada en su sol, si el pari no demora, se está acercando la hora, aguanta estar la presión. Y ahí está, en alta tensión, cuerpo a cuerpo en tracción, de su mente, el corazón te mete en la cuenta, sigue la seducción. No hace falta que modeles, sube al bobo y dele, si es tu celular mami, deja lo que suene. Solo mami lento, de arriba abajo recorrer tu cuerpo y hacer que pase de todo el mejor de los momentos. La música está encubriendo nuestro atrevimiento y después salir como si no estuviera sucediendo. Y así será, todo el mundo en un viaje sensorial, y así será, cuerpo a cuerpo, toda en duda se para, dale ma, eh. Y ahí está, y ahí está, solita, sola su cuerpo, pídese de un momento, lista pa' vacilar, ay que será. Y ahí está, y ahí está, pidiendo calor, mojada en su sol, si el pari no demora, se está acercando la hora, va a empezar la presión. Y ahí está, en alta tensión, cuerpo a cuerpo en tracción, de su mente, el corazón simplemente es lo justo, así que la seducción. Si tu cuerpo te lo pide, me eres tú la que decide, solo déjate llevar mami, deja que te active. Solito y con los dos que la piel se motive, come on baby, get me sex. Si te quita la ropa mala, cosa más breve, si tú eres capercita, soy el lobo que te agrede, mami, acéptalo, para ti la noche es larga. Contarte a quien buscabas, a que esta roberga larga. Fresh, vamos mami, lento pa' ponernos. Fresh, pónteme de pata pa' hacerte el sex. Suave movimiento con mi gima, flex, así es, come on girl, break it up, don't break. Solita, sola en su cuerpo, pídese de un momento, lista pa' vacilar, ay que será. Y ahí está, lista para el momento, pídese cuerpo a cuerpo, lista pa' rebulear, ay que será. Y ahí está, pidiendo calor, mojada en su dor. No demoras, estás acercando la hora, va a empezar la presión. Y ahí está, en alta tensión, cuerpo a cuerpo en tracción. Decora, simplemente es la cota, sigue la seducción. Decora, simplemente es la cota, sigue la seducción. Decora, simplemente es la cota, sigue 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 la